Bueno loco, en el último video vieron que fuimos a un evento en Córdoba a Elegant Street y llevamos el E46, el E30 y el Jetta y tanto el E46 como el E30 los rompimos haciendo burnouts, haciendo quemadas ahí en el lugar así que hoy mi misión es empezar a arreglarlos. El E46 va a ser un poquito más difícil porque hay que bajar la caja y mandar a reparar el embrague porque después de hacer la quemada quedó acelerado como a 4000 vueltas y cuando lo estábamos llevando al mosquito, 3 cuadras, o sea muy poquito, pero llevándolo ahí con el embrague lo calcinamos, así que sí, se pegó el embrague y el E30 cortó un palier, así que ese es un poco más fácil pero bueno, empecemos a desarmar porque hay que ver hasta dónde se extiende el daño. A ver para que me crean. Un olor de embrague horrible, mira, aprieta el embrague, nada. Me lastima escucharlo así, tanto grito y encima todo frío, pero bueno, claramente el embrague se quemó, venga, tenéis que poder oler el olor de embrague que hay acá adentro, es terrible. Fue en un segundo, es como que venía bien, bien, bien y de repente un olor, qué sé yo, bueno, claramente era un embrague ya reparado y no duró lo que uno original capaz, no sé. Bueno, primero que nada vamos a ver qué onda la chupada de aire, así agarra un poquito de envión y motivación para desarmar toda la caja. Bueno, acá empecé a sacar el múltiple de admisión, todavía lo tengo agarrado con la manguerita de vacío esta que va a la computadora programable para decirle cuánta presión tenemos dentro del map, ¿no? Aspirado. Y después esta otra de acá que va al servo de freno, pero anulé otro agujero que no me acordaba dónde estaba, la verdad, pero bueno, ahora que lo veo puedo encontrar que tiene tremenda chupada de aire por ahí. Mirá, o sea, es más grande que mi dedo y el taponcito, mirá, quedó acá de costado. Se ve que lo había pegado o algo. Capaz que se chupó hasta el pedazo ese que le falta acá arriba. No, sí, mirá, mirá. Mirá cómo se... Esto se suponía que era plano acá arriba. Mirá cómo está metido como para adentro de la succión, o sea, mal idea, Martín. Voy a tener que buscar algún tapón un poco más copado para ese agujero para que no vuelva a suceder esto porque no está bueno que quede trabado a 3.500 vueltas el motor y obviamente hizo que caiga el embrague, lo cual va a ser carísimo este tapón de mierda, el arreglo que voy a tener que hacer. A ver, me trae la puerta número 1. ¡Uh! Está soldado, ¿eh? Mirá la puta madre. Bueno, loco, ya saqué la caja, ya saqué la placa del embrague. Ahora vamos a sacar el disco que está completamente soldado al volante. Miren cómo se calentó acá la placa. Está toda... No la van a poder sentir, pero tiene como picaduras de pedazos de material del disco que se le fueron pegando. Pero bueno, claramente pueden ver toda la descoloración, todos los colores que agarró. Básicamente por la temperatura de haberle patinado el embrague tanto. Ni siquiera fue tanto timo, fueron tres cuadras. Pero bueno, justo había tráfico porque estaba saliendo gente de un partido, gente del evento. Y bueno, fue un ratito que destruyó por completo el embrague. O sea, el disco está completamente soldado al volante. Mirá, acá le falta un pedazotote de material. Y después, bueno, nada, está... Literalmente lo voy a tener que barretear para sacarlo porque así nomás esto debería estar suelto y no quiere salir. Bueno, nada, la verdad que el embrague tiene un montón de material. De este lado no se lo ve tan destruido, pero claramente se pegó. Y por eso cuando yo embragaba, no soltaba. Se lo ve bastante limpio. De este lado está completamente destruido acá. Pero bueno, esto puede haber sido capaz que era una patada del embrague que le di en un momento. O algo, porque esto es un embrague original. No está pensado capaz para bancarse tanto acá a palos. Pero bueno, de todas maneras, le vamos a poner otro de estos. Y vamos a evaluar a ver si efectivamente hay que poner un embrague tipo de competición. O podemos seguir aguantando con uno de estos así. Que la verdad es que te da una sensación de embrague muy linda. De un auto original, digamos. Entonces yo el auto lo puedo usar tranquilamente sin ningún problema. Y puedo ir a eventos, puedo ir andando a algún encuentro por acá cerca. Y no tengo que andar pensándolo demasiado. Como capaz si lo hago con el E30 que tiene el embrague durísimo. Me lleva re el tráfico con ese auto, me muero. Encima levanta temperatura, todo. Así que nada, si lo puedo mantener original por ahora, sin un golazo. Bueno loco, ya terminé de desarmar todo. Ya terminé sacando el volante, la placa, el disco, todo. Mañana vamos a llevar todo este conjunto a ser reparado. Así me lo entregan listo para volver a rearmar. Me parece que el volante bimasa está medio flojito. Mañana me van a decir a ver si se salva, sirve o no. Y si no sirve más, lo que vamos a estar haciendo es soldarlo. Hacerlo como una sola masa. Sacarle todos los resueltos adentro. No sé, puede estar bueno y lo que hacen todos los chicos de Drix. Pero capaz que para un auto de calle no es tan necesario. Y se sufre un poco más todo. Está bueno que tenga como los resortitos. Que en este caso no lo tiene el disco. Lo tiene el volante que es bimasa. Para todos los que lo sepan. Así que, ahora que ya terminamos esto. Mañana voy a reparar todo eso, como les dije. Vamos a pasar a desarmar el E30. Que si bien el E30 debería ser más fácil. Porque es simplemente sacar un semieje. Ver qué se reventó. Si se cortó un palier. Si cortó la punta de eje. Si reventó, no sé, la triceta de la homocinética. Algo. Y me parece que aquello va a ser más difícil. De conseguir los repuestos que este embrague. Que ya lo mandé a reparar en el pasado. Así que, sé que me lo tienen en dos días listo para volver a instalar. Así que, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya levanté el E30. Y ahora, esta es la rueda que dejó de girar cuando empecé a quemar goma en el evento. Así que, podemos escuchar. Que hay algo que no le gustó. Pero ahora que lo levantamos y podemos girar la rueda. Podemos ver mejor dónde pareciera ser que esto se rompió. Porque pueden ver que el palier gira. Pero lo que no gira es la brida que va al diferencial. Así que, claramente, se rompió dentro del fuelle ese que está ahí. ¡Gracias! Bueno, loco. Esto es lo que quedó de la mandarinita de la homocinética del E30. El lado del diferencial. Está completamente destruida. Así que, sí. Tengo que buscar un recambio para esta pieza. Por suerte, acá afuera, en mi pila de repuestos. Tengo un tren trasero entero de un E30 que tiene frenos a tambor. Si recordarán, cuando hicimos el E30 le pusimos tren trasero con freno a disco. Pero los palieres, los semidejes, deberían ser lo mismo. Así que, vamos a sacar una de las copitas esas que va al diferencial. Y listo. Bueno, loco. Ya le terminé sacando acá la homocinética del lado del diferencial que es la que se nos rompió. Esta la voy a estar dejando porque, spoiler alert, este tren trasero es el que voy a estar utilizando para hacer integral el golcito. Así que voy a tener que usar la mitad del palier de la masa. Porque voy a usar masa, parrillas, para ponérselas al golcito. Así que, ya un pequeño spoiler. Ahora, esto debería verse una cosa así. Pueden ver las bolillas ahí, con el estriado y todo. Y bueno, no así todo explotado. Y todas esas piezas que ven ahí es básicamente eso, pero partido. Tengo entendido que son bastante débiles las homocinéticas y palieres del E30. Cuando les empiezan a sacar arriba de 200 caballos, sobre todo en proyectos de drift o como yo que estaba patinando en el lugar, se suelen romper, así que vamos a darle una oportunidad más. Porque el repuesto lo tenía ya y no lo voy a estar utilizando en otra cosa, básicamente. Así que, sí. Y si no, después tendremos que adaptarlo un poquito más copado, más reforzado. Bueno, estaba a punto de poner la homocinética en el palier y me doy cuenta ahora de que las estrías, la punta del palier, está hecha pelota mal. O sea, no me sentiría cómodo reutilizando esto. Podría intentar mandarlas a reparar. Pero bueno, en lugar de ponerle esta pieza que está buena a este palier malo, vamos a agarrar todo el semieje completo, el diferencial trasero que tengo ahí y reutilizar eso porque, como les digo, yo el día de mañana el bolsito le voy a poner de acá a acá y esta parte está sana y esta otra mitad tengo que usar de Volkswagen porque voy a usar el diferencial de Volkswagen. Así que terminemos de desarmar por completo el otro lado, así podemos ponerle palier y ya salir andando. Bueno, luego ya termine de sacar el otro semieje que vamos a reemplazarlo por completo, como les digo, porque mirá, fijate las estrías del que se dañó como están. Tienen las puntas dañadas, o sea, esto va a tener juego entre las estrías estas y las de la homocinética. El juego va a hacer que haga golpecito, el golpecito va a hacer una fisurita, la fisurita va a hacer que todo esto explote nuevamente y no quiero volverlo a cambiar próximamente. Así que vamos a poner este otro palier que mira como tienen las estrías, flama, nunca se rompieron, así que vamos a instalar todo esto. Bueno, loco, listo, ya le puse el palier del otro tren trasero que tenía. Si giramos esto, gira todo, gira el palier, gira el diferencial, hasta gira la otra rueda porque diferencial soldado, papi. Así que ya está listo para rearmar todo. Bueno, loco, el E30 listo. Ahora, les parecerá extraño, pero me llevó bastante tiempo lo del E30, de hecho es el día siguiente ya, y por suerte ayer a última hora llevé el embrague del 46 a reparar y ya me lo tienen, así que ahora lo voy a ir a buscar y vamos a terminar el video reinstalándoselo, así ya terminamos. Tanto el E30 como el 46 que me llevó tres días a arreglar los dos autos, entre que esperé una cosa y otra, la verdad que lo del palier del E30 me lajó bastante. Sacar la tuerca esta me costó una banda, de hecho, estuve con el mini torno intentando comer la tuerca porque no me di cuenta de que tenía una chapita sobre la tuerca que tapaba la mitad de la tuerca, entonces el tubo no entraba bien y encima de esto tiene unas trabas, así que no me permitía girar bien la tuerca, aparte de que estaba recontra, medio oxidado y clavado. Pero bueno, basta de quejarnos, vamos a buscar el embrague del 46, así ya podemos reinstalar esto y terminar los dos autos y tenerlos de vuelta andando nuevamente. Bueno, loco, ya fui a buscar el embrague y me lo tuvieron que rehacer por completo, me tuvieron que cambiar el disco y también la chapa, o sea, no solamente le cambiaron la banda porque es reacondicionado, digamos, pero bueno, tuvieron que cambiarlo por completo y este también tuvieron que cambiarlo y ponerle uno nuevo porque estos son autos regulables y se recalentó tanto que me dijeron que la parte autos regulable, digamos, se fundió, o sea, no servía más, así que tenemos placa nueva, disco nuevo, el volante es el mismo y este va a ser probablemente la última vez que pueda reutilizar este volante porque ya se va a terminar gastando, así que la próxima vez le vamos a mandar uno de competición, monomasa, digamos, sin resortes, sin nada y listo. Esperemos que la próxima vez sea porque lo vamos a potenciar un poco más y no porque se quemó de vuelta. Pero bueno, ya me dieron poner cajas y sacar cajas de BME un millón de veces, así que vamos a hacerlo rápidamente, así ya puedo sacar este auto también del taller, porque como ven, el de 30 ya se fue. Bueno, loco, ya le terminé de poner la caja, me llevó una horita aproximadamente, volví a armar todo, así que el problema número uno, solucionado, que era el embrague quemado. Ahora hay que solucionar la causa por la que se quemó el embrague y por eso saqué el múltiple de admisión, que ya les mostré el agujero que se destapó y por eso se quedó acelerado y por eso quedamos el embrague. Así que, para solucionar eso, tengo acá este pedacito de caño que calza perfecto en el agujerito ese y lo voy a estar soldando a la chapa esta de acá, así estos bulones van a mantener el caño tapando el agujerito y no se va a destapar por ninguna razón. Básicamente, lo mismo que hice acá, le puse unos tornillos a tapar este agujero y eso queda perfecto, no se sale ni en pedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, loco, ya terminé de hacer esta piecita, ya la soldé y la pinté y ese tubito que tapa el agujero no se va a ir a ningún lado, ya nunca más se va a salir en la vida, así que está buenísimo porque tiene sellador ahí. Lo tapé acá arriba, abajo no, porque con un solo extremo tapado ya es más que suficiente, así que vamos a reinstalar esta pieza y darle marcha a ver si quedó bien el embrague. ¡Suscríbete al canal! Bueno, loco, ya terminamos de arreglar el E46, el E30, ya están los dos autos listos para salir del taller. Así yo puedo seguir adelante con la Mazda, que quiero armar el tren delantero y el tren trasero para poder pasar a la chapa y seguir avanzando con el proyecto. Fue como una, no sé, unos arreglitos como para salir de la rutina de meterle tata, chapa y pintura a la Mazda. Así que, nada, espero que hayan disfrutado un poquito el proceso, no sé, aunque sea como para cortar con la rutina. Muchas gracias por ver el video, loco, y nos vemos la próxima. Gracias.